Tarde especial aquí en Antología Musical de materiales largos con un ícono de la música en Durango El maestro Edith Salazar con esto para todos ustedes Comenzamos Antología Musical Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré Pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Para que pase desapercibida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Es un mundo de anécdotas, es un mundo de experiencias, esperemos que todas sean ricas, de aprendizaje y bueno, para seguir en el camino. Por supuesto, maestro, encima para mandarle un saludo al Cuarteto Minueto. Cómo no, el maestro Armando Quezada, Oscar Porfirio Sánchez, también está Luis Alberto Puentes como bajista. Y a grandes elementos y la verdad que siempre los hemos disfrutado porque tienen un repertorio muy, muy especial que va desde lo más clásico del Cuarteto hasta canciones baladas modernas como lo que hemos venido viendo. Y por cierto, maestro, hablando del Cuarteto Minueto, a la gente que nos quiera, que quiera ir por supuesto a saludarlo y disfrutar de la buena música del Cuarteto Minueto, están, si no me equivoco, en Durango Grill. Platíquenos a qué horas y qué día para que vayan. Bueno, ahí tenemos la invitación para trabajar los domingos de 3 a 5 de la tarde y vamos alternando un fin de semana y otro con una agrupación también, un Cuarteto Joven. También aquí saludamos a Oscar Cota, a Héctor Leonel Gracia, el mismo Luis Alberto Puentes como bajista. Ensamblamos también aquí una agrupación que se llama Son de Cuatro. Entonces, un domingo está el Cuarteto Minueto, el siguiente domingo está Son de Cuatro y así sucesivamente vamos alternando los domingos para que la gente pueda disfrutar de ambas agrupaciones. Las dos, las dos agrupaciones, los dos ensambles son de música romántica, del bolero y bueno, son con diferentes estilos quizá, el Son de Cuatro trae la incursión por ahí de percusiones que le dan otro saborcito al bolero, algo un poquito más alegre quizá, ya dependiendo del gusto de la gente, le estamos brindando esas opciones al público. Con mi buen amigo Héctor también ha estado. También con Héctor Montes también que nos ayuda por ahí, saludamos a Héctor Montes. Súper versátil, yo estuve con él en Grupo Versátil en Apolo y la verdad que bolero y el género que le pongan, él siempre... Sí, muy buen ejecutante. Sí, una buena ejecución en cualquiera de los géneros. Maestro, platíquenos también de esa gran experiencia de aquel festival que todos recordamos, del festival OTI, que estuvo también usted en esas finales, en esas representaciones, que yo creo que fue algo también muy especial. Sí, una experiencia muy, muy rica. Sucedió algo muy curioso, tenemos parientes, quizá como mucha gente aquí en Durango, en México, nuestros parientes, unas tías concretamente allá en California. Sí, maestro. Y fuimos de vacaciones, mi mamá, este, mi hermano, mi abuela, el perico, etcétera. Bueno, y estuvimos por allá y entonces me dice una de las tías, oye, mi hijo, este, pues tú cantas. Pues sí, o sea, ahí me he hecho ganas, tía y qué no sé qué. Y dice, mira, te inscribí en un concurso. ¡Guau! Te inscribí en un concurso y es cuando me pidieron, este, tus datos y pues yo di tu nombre y dije que vives aquí conmigo en, en Vaiselia, California. Ah, pues está bien. Y ya vi la documentación, etcétera. Vi que se trataba de, efectivamente, pues unas audiciones. Fui, me paré, hice la audición, canté algo de Juan Gabriel, del maestro Juan Gabriel, algo así creo recordar. Quedó ahí el tema. Se nos acabaron las vacaciones, nos regresamos a México. Y pues yo dije, no pasó nada, o sea, como muchas veces suele suceder. Y resulta que al tiempo de estar aquí, te hablo de 15, 20 días, no sé, me habla la tía otra vez. Oye, mi hijo, te están anunciando en la televisión de aquí, de California, a través de Univision. Dije, pero, ¿cómo? ¡Qué padrísimo! No, pues es que estás como finalista de quién sabe qué. Me dicen que te traigas una de tus canciones, que te traigas el arreglo para metales, para guitarra, para la batería, para el bajo, y yo dije... Para que la misma orquesta de allá la... Sí, eran músicos gringos los que iban a interpretar el tema inédito de tu servidor. Claro. Que en ese tiempo, pues, yo lo tenía así como que en un tintero, o sea, traía una idea. Pues me puse a terminarlo, mi estimado. Claro, claro, claro. Y ahí voy, y cuando ya me documenté sobre la temática, le hablé a mi mamá y le digo, oye, sí se necesitan las partituras. Creo que pude hablar en ese tiempo con el ingeniero Ernesto Reséndiz para que nos apoyara con el arreglo. Sobre la melodía, él generó el arreglo. Y él se aventó el arreglo, muy bonito, por cierto. Un saludo al ingeniero Ernesto Reséndiz, un ícono de la música entera. Elaboró lo que es el guión director, para todos los instrumentos que nos requisitaban ahí. Esta es la partichera, famosa. Exacto. Para el director. Y se fue mi mamá con las partituras otra vez al norte, a California, ya con la documentación. Y bueno, ya, estuvimos dentro de los días finalistas, una experiencia muy padre, muy rica. Y bueno, pues no me saqué del primer lugar, sino quién sabe de dónde estaría. Entonces, pero la experiencia, te digo, fue muy agradable. Bueno, el escenario de Univision, imagínate. Claro, por supuesto. Y un arreglo original, maestro. Una idea suya, musicalmente hablando, y que esté ejecutado por una orquesta, yo creo que debe ser de las experiencias más ricas en su trayectoria. Maestro, también el festival Cancioniste, que recordamos que también es algo muy, muy importante. Inclusive, algunas de las finales fueron en Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Y también gran talento a nivel nacional. Claro, sí, esta fue una convocatoria para trabajadores al servicio del Estado. Y me parece que se abrió también a la derechohabiencia. Entonces, pues era un mundo de gente, ¿no? Se tuvieron que hacer etapas regionales. Bueno, primero una etapa estatal y luego una regional donde nos enfrentamos a los estados del norte del país. Y posteriormente, quedamos diez finalistas para presentarnos en la emisión que me tocó a mí fue en 2009, en el Auditorio Telmex de la ciudad hermosa de Guadalajara. El Auditorio Telmex, fíjate, después tuve el dato, es más grande que el Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional puede albergar, creo que 14 mil personas, cuando el Auditorio Nacional creo que le caben 10 o 12 mil almas, algo así. Y bueno, pues esa fue una etapa en la que estuvimos dentro de los diez finalistas. Ahí la dinámica era que también había que participar con un tema inédito. Y el tema inédito que ganó en la regional fue un compositor de Chihuahua que se llama Jesús Rodríguez, el compositor de un tema. Y a mí me tocó cantar el tema finalista o el ganador de mi etapa regional. ¡Wow! Entonces, pues fuimos a participar con este tema de Jesús Rodríguez, que es compositor de Chihuahua. Y con ese tema lo cantamos, te digo, en el Auditorio Telmex de Guadalajara. En la siguiente emisión del 2010 volvió a ganar ese compositor chihuahuense con otra canción. Y tu servidor, otra vez, como finalista, nos volvimos a encontrar. Por cierto, tenemos muy buena relación con el Cheche Rodríguez. Canté en esa emisión del 2010, ahora sí en el Auditorio Nacional, un tema que se refería al Bicentenario. ¿Cómo no? ¿Qué fue un boom? En la independencia de México, porque coincidió 2010 con, bueno, la fecha son 100 años, ¿verdad? Entonces, fue muy padre, experiencia también, muy atractivo, muy... Padrísimo. Una anécdota hermosa. Siempre representando a Durango y poniéndolo en altos niveles. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Nos gana el corte, pero estamos felices de materias largos, aquí con el maestro Elisa Lanzar en la Antología Musical. Continuamos. Este es un tema de éxito del Señor. Gracias. Pídeme Que toque el sol con las manos O que cuente las arenas Del desierto al caminar Pero no me pidas Pídeme Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas Que baje a lo profundo de las aguas De la mar Pero no me pidas Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme 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 Que mueva las montañas O que me pongas Que me ponga a volar Que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas De la mar Pídeme 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 Buenísimo, maestro, qué hermosa letra del maestro Diego Verdaguer, si no me equivoco. Estamos de lujo con el maestro Edi Salazar. Ya tenemos muchísimos saludos para Ruth Benavides Nava, que por cierto nos acompaña aquí en el estudio. Para don Oscar Benavides, para Lupita Nava de Rinconada Sol. Para toda esta hermosísima familia que los queremos como si fuera propia. Y por supuesto también a Susy Jiménez, que está ahí enfrentito, ahí muy cerquita. También echando porras a la familia González Burciaga, en especial a Luis Daniel González Burciaga, que ha estado un poquito malito, ha traído algunos hachaquitos, pero se siente mucho mejor. Le mandamos un abrazo y un beso, porque es bien fuertote y ya está casi, casi como nuevo. También para Raúl Alcántar, su compadre maestro. Claro, claro, mi compadre Raúl. De aquí de Zona Centro, que es la verdad un gran artista. Yo lo admiro muchísimo, porque así como puede hacer un delicioso pastel, tiene su panadería, se encarga de la realización de instrumentos propios y también, por supuesto, de también hacer algunos arreglos. Raúl Sánchez, los banquetes deliciosos, carnitas, y todo, y aparte es un gran artista y un gran músico y cantante. Raúl Sánchez, que por cierto también le queremos mandar un saludo grande, que estuvo la semana pasada. ¿Cómo no? Primo de aquí del maestro. Gran trompetista también. No, trompetista, reglista, un gran músico, está ahorita en su casita, se está recuperando, por ahí tuvo una pequeña lesión en su pierna, nada grave, le mandamos un fuerte abrazo. Muy pronto va a estar otra vez en los escenarios. Gracias, Iván Torres, el monito. Hombre, qué bárbaro. Le manda un saludo especial, gran tecladista, queridísimo por todos, Marisela, o gran músico. Marisela Alvarado, desde Mazatlán, Sinaloa, nos manda un saludo especial. José López Pinela, del estudio Pinela Lewis, dice, recuerdo el CD que grabó en Pinela Lewis, el maestro Ege. No, no. Martín Alaniz, muchísimos saludos, maestro Saucedo, Saucedo, Juan Ortiz. Fabio, otro gran cantante. Sí, muchísimos saludos, maestro Elizabeth Zabalsa, Margarita Obregón Atienzo, Beto Camacho. Fíjese nada más, ¿usted quiere mandar algún saludo, maestro? Pues mi madre que está por ahí también, en casa, viéndome. Acabamos de salir de COVID y bueno, pues gracias a Dios estamos vivos. Ahorita ya es un lujo, después de tantos eventos como nos han sucedido, es un lujo estar vivos, estar de pie, estar recuperándonos. Mi hermano Martín, que está por ahí, mis hijos, Eddie, Alexis, Lucía, Luis Alex, sus familias respectivas, mis nietos queridos andan ahí seguramente escuchándonos. Saludos para ellos, cómo no. Qué padre, maestro. Pues la verdad que rompió las redes, muchísima gente nos mandó saludos. Pues desearle, por supuesto, maestro, primero que nada, como usted bien dice, la salud es lo importante para todos y más para los músicos y cantantes, por supuesto, porque es nuestro instrumento. Y pues larga vida a Edith Salazar y a estos grandes proyectos musicales, maestro. Lo vamos a ir a disfrutar próximamente ahí a Durango Grill, si nos puede repetir a qué hora está con las dos agrupaciones. Los domingos de 3 a 5 de la tarde, precisamente, curiosamente, es la hora de la comida, aunque sabemos que la comunidad, la ciudadanía en Durango comemos tarde, pero bueno, es la hora de la comida en que podemos también disfrutar de buena música. Los invitamos a que nos acompañen por ahí y disfruten, desde luego, de la buena cocina, de la excelencia en el servicio de Durango Grill. Muchas gracias. Perfecto, pues los domingos de 3 a 5 está por Dolores del Río, si no me equivoco, antes de llegar a Calle Negrete. También quiero mandar un saludo muy especial a nuestro director gerente, el licenciado Eber García Cuellar. Gracias por permitirnos formar parte de este selecto grupo de programas. Saúl Galindo en cámaras, Manuel Valdés, padre e hijo en máster, Juan Alberto en la puerta y en el sol de Durango, mi tocayo, Manuel. Gracias a todos los que están viendo Antología Musical. Sí, por supuesto, es un gran equipo aquí en Canal 12.1, el canal de Durango. Los que están también en redes, en Antología Musical TV. Y maestro, nos despedimos con un tema más. Claro que sí, si me permiten ahora, interpretaríamos algo de la cosecha nuestra. ¡Guau, padrísimo, padrísimo! Un tema que sería, está incluido en nuestro más reciente material discográfico y posiblemente, bueno, pronto, seguramente estará también ya disponible en las plataformas de música en línea. Esto se titula Morena Mía. ¡Guau, perfecto! No sin antes hacer una invitación, porque nuestros grandes amigos de los Rifex se van a presentar. Hay que ir, maestro, y de ahí nos pasamos al siguiente día con usted en Durango Grill. Ahí, en la leyenda de Analco, que todos conocemos, ahí muy cerquita de la iglesia de Analco, va a haber una noche de Ska el 16 de julio. No cobre en la nochecita. Va a estar los Rifex y muchas otras agrupaciones. Es este sábado, así que los esperamos y vamos a disfrutar de una noche de buen Ska. Claro que sí. Maestro, pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Se quedan en buenas manos. Es un honor. El placer es mío, un honor estar aquí en tu programa. Gracias. Y que no sean la primera ni la última. Primero Dios, que nos sigan invitando. Primeramente Dios, después lo invitamos con el cuartete. Claro que sí, con gusto. Se quedan en buenas manos. Nos vemos la próxima semana aquí en Antología Musical. Gracias. El maestro Edith Sanzan. Morena, déjame ver tus ojos y su fulgor. Morena, déjame ser siempre el dueño de tu amor. Morena, yo quiero ser el alma de tu querer, el fuego de tu pasión y darte mi corazón. Hermosa mujer, puedes tener todo el calor que te doy con mi amor. Morena, ven, acepta mi bien. Primero Dios, la felicidad de los dos. No, 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 no. Mira dentro de mi alma, como arde mi pasión. Mira dentro de mi alma, como arde mi pasión. Me robaste la calma, te amo este corazón. No, 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 no tus ojos y su fulgor. Morena, déjame ser siempre el dueño de tu amor. Morena, yo pienso en el alma de tu querer, el fuego de tu pasión y darte mi corazón. Y darte mi corazón. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.